Curso de antenas ofrecido por el Grupo de Radiación de la Universidad Politécnica de Madrid. Se denominan Leaky Wave las antenas basadas en una línea de transmisión que radia, ya sea de forma continua o por diversas discontinuidades acopladas a la línea. Algunas de ellas son clásicas en aplicaciones de microondas para sistemas de radar. En este tema veremos la estructura general de estas antenas y estudiaremos de forma especial la guía rectangular con ranuras en la cara estrecha. Estudiaremos el modelo de un array lineal basado en perturbaciones sobre una línea de transmisión con la aproximación de onda progresiva. Presentaremos diversas antenas que se basan en este tipo de estructuras con diferentes líneas de transmisión y elementos radiantes. Veremos una formulación general de este tipo de antenas y la aplicaremos a una antena de ranuras en la cara estrecha de una guía rectangular. Veremos los resultados de un diseño concreto basado en ecuaciones aproximadas y plantearemos sus propiedades e inconvenientes. La antena Leaky Wave se basa en una línea de transmisión cargada con una carga adaptada donde se propaga una onda progresiva. Sobre la línea se sitúan elementos radiantes acoplados a la onda mediante redes o elementos de acoplamiento. Suponemos que la perturbación de cada elemento es pequeña y la onda reflejada es despreciable comparada con la onda progresiva en la línea. Suponemos también que el acoplamiento entre elementos radiantes es despreciable. La distancia entre elementos en la línea define la fase de alimentación de cada elemento y la forma de acoplamiento define la amplitud asociada a cada uno de ellos. La potencia radiada por cada elemento es el producto de la potencia que incide en ese punto por el coeficiente de acoplo. De acuerdo con la conservación de la energía, después de cada elemento, la potencia en la línea se reduce en el valor de la potencia radiada por ese elemento. La potencia residual final se disipa en una carga adaptada. Aplicando la conservación de potencia, podemos obtener los coeficientes de acoplamiento en función de las potencias radiadas por cada elemento, que tomaremos como dato, junto con la condición de que la potencia total es la potencia de entrada. La diferencia de fase entre los campos radiados por dos elementos consecutivos está definida por su distancia sobre la línea de transmisión. Si la distancia entre elementos es constante, la antena radia en una dirección preferente, donde la contribución de todos los elementos se suma en fase. Esta dirección es normal a la antena cuando la distancia es una longitud de onda en la guía. Invirtiendo la polaridad entre elementos consecutivos, modificamos la dirección de apuntamiento. En este caso, se consigue una antena Brasite o con radiación normal a la línea de transmisión con una distancia entre elementos de media longitud de onda en la guía. Hay muchas estructuras de guía de onda que se pueden utilizar para la formación de a raíz de elementos radiantes en línea. La más clásica es la guía ranurada, tanto en la cara ancha como en la cara estrecha de una guía rectangular. En los dos casos, se genera una inversión del signo entre elementos consecutivos para conseguir una distancia entre elementos del orden de media longitud de onda en la guía. Son muchas las formas publicadas de antenas Leaky Wave sobre otros tipos de líneas de transmisión. En la figura se muestran algunas estructuras en línea impresa en las que los mecanismos de transmisión y de radiación son diferentes. En los parches radian los bordes resonantes. En la línea de meandro radian las esquinas. Y en las líneas de reluas son estas las que radian. En general, todo se puede modelar como una línea de transmisión con perturbaciones en serie o en paralelo, en las que se incluye un elemento disipativo que simula la potencia radiada. Tomamos la guía de onda con ranuras en la cara estrecha de la guía como ejemplo de diseño. Esta estructura es muy utilizada en sistemas de radar marítimo por conseguir un diagrama estrecho en el plano vertical con polarización horizontal cuando situamos la guía en un plano horizontal. Para la longitud resonante de las ranuras, cada ranura puede modelarse como una admitancia en paralelo. La parte real asociada a la potencia de radiación se puede obtener en función de los parámetros de la guía y del ángulo de inclinación de la ranura. Tomamos como ejemplo una antena con 30 ranuras y con una distribución de amplitud tipo coseno sobre pedestal que permite un diagrama con bajos lóbulos secundarios. La inclinación de las ranuras puede obtenerse en radianes como se muestra en la figura donde se aprecia que el acoplamiento crece de forma casi monótona debido a que la potencia en la guía se va reduciendo. El campo radiado por una ranura se puede obtener como una apertura en la que el campo de apertura es normal a la ranura y tiene una variación tipo coseno asociado a una ranura resonante. El cambio de signo por la inclinación y el retardo en media longitud de onda hacen que las componentes horizontales estén en fase. Las componentes verticales estarán en oposición de fase. La parte de las ranuras que se sitúa en las caras anchas de la guía son necesarias para hacer que la ranura sea resonante pero apenas radian y su efecto puede despreciarse. El campo radiado tiene un haz estrecho en el plano que contiene el eje de la guía, plano horizontal, y ancho en el plano normal a la guía, plano vertical. La anchura del haz en el plano horizontal se reduce al aumentar la longitud de la antena lo que hace que la directividad también aumente como veremos en el análisis de estructuras en array. La polarización es horizontal y paralela al eje de la guía. La componente vertical o contrapolar tiene un nulo en la dirección principal. Se pueden controlar los lóbulos secundarios con la función de distribución de amplitud. En este caso se utiliza el parámetro del pedestal para este ajuste. La dirección de apuntamiento depende de la frecuencia, de forma que el margen de frecuencia de trabajo para un apuntamiento dado queda limitado por este movimiento del haz y es inversamente proporcional a la longitud de la antena. Aunque sea pequeña, existe una onda reflejada en cada ranura que puede modelarse por los parámetros de scattering. En este caso, tomamos como cuadripolo el conjunto de una ranura más la sección de línea que la separa de la anterior. La carga adaptada terminal tiene coeficiente de reflexión nulo y a partir de ese punto se puede calcular el coeficiente de reflexión a la entrada de cada ranura y la potencia radiada por esa ranura. Cuando las ondas reflejadas en cada ranura se suman en fase, la reflexión total puede llegar a ser muy alta. Esto ocurre para la frecuencia en que las ranuras se separan media longitud de onda y, por tanto, para la frecuencia de apuntamiento normal a la antena. A esta frecuencia de apuntamiento normal de la antena, además de la alta reflexión, se produce una distorsión en la forma de alimentación que, lógicamente, se traduce en un diagrama distorsionado. Para una frecuencia ligeramente diferente, la reflexión es muy pequeña y la forma de alimentación no se distorsiona de forma apreciable. El diagrama de radiación se mantiene prácticamente igual al teórico con una dirección de apuntamiento ligeramente fuera de la normal al eje de la antena. En la figura se aprecia este cambio de apuntamiento junto con una pequeña distorsión en el primer lóbulo secundario. Como conclusiones, la antena Leaky Wave o de onda de fugas se forma con una línea de transmisión con discontinuidades radiantes. Es una antena fácil de modelar y de construir consiguiendo alta directividad que depende de la longitud de la línea. La dirección de apuntamiento depende de la frecuencia lo que la hace de banda estrecha. La adaptación de entrada es buena salvo para la frecuencia de apuntamiento Brasside en que las fricciones parciales se suman en fase. Aunque son varios los libros que presentan estructuras Leaky Wave, suelen abordar la antena de ranuras en la cara ancha de la guía. El autor que más en detalle presenta este tema es Elliot tanto en el capítulo de Arraiz del libro de Yuen Lo como en su propio libro de antenas.